El gobierno de Trump se queja del flujo de drogas que llega del sur. México responde que Estados Unidos no impide el tráfico que arma hasta los dientes a los cárteles. Una dualidad perniciosa que rebasa los dos gobiernos, a veces con la complacencia de las corporaciones. Además del consumo de drogas en Estados Unidos, los opiáceos son un problema. Se calcula que a diario mueren casi 200 personas por fármacos legalmente recetados. Por consumo de drogas ilegales y prescritas, mueren más norteamericanos que los caídos en la guerra de Vietnam. En México hablamos de más de 200 mil muertos en los últimos 12 años. Se argumenta que la mayoría pertenecía a grupos criminales. La realidad es que mientras no se ponga freno al trasiego de drogas y al tráfico de armas, las cifras de muertos seguirán en aumento en los dos países.